¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que no me presentas, me autopresento. ¡Lo he dicho! Estamos en el League of Legends con Deja. Y he dicho, y se descojona. Y yo, un poco vale. Creo que ha sido así. Ha sido en un orden diferente. No lo sé. En cambio, ahora skin de Heimerdinger lo veo un poco diferente. Sí, hace un tiempo. Ahora le fijo, joder. Es la primera vez que lo veo después de... de la actualización. ¿Vamos a ayudar a Catarina arriba? No sé. No sé qué hace ahí. Yo, por si acaso, me quedo aquí. No pide ayuda, pero bueno, yo... Bueno, pues ayuda tú. ¡Catarina! ¿Dónde está B? Ah, coño. B está FK. Eso mismo. Está FK. Bien. Mi inglés es... Estoy solo. Voy, voy, voy. No tengo suporte. Es que pensaba que B se iba a quedar ahí, pero no. Se ve que fue por B. No, B iba a ir arriba. B no viene. ¡Ja puta! Bueno, yo me he comprado por cienes, pero no sé para qué. De verdad, me tiene a mí. ¡Me tiene a mí! Bueno, se ve que te tengo. ¡Ti, ti, ti! ¡Socorro, socorro! Sí, que yo te oscuro. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo se dice no te preocupes en inglés? No preocupéis. No problema. No preocupéis. No problema. Toma por culo. ¿Qué hace este? Bueno. Vamos a poner el tote en este. ¿Pero qué hace esta? Pues esta... Uy, he fallado. Si le llevo a dar. Pues sí. Uy, creo que os estaba dando a los niños antes. No me he dado cuenta. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tú ven, tú ven. Yo voy. Ven, maja. Oh, maja y majo. Están aquí. ¿Qué te has puesto? Que ya te recuperas la vida. Una poción. Ah, vale. Decía que no sé si es normal o no. Te veía pegar y que recuperabas la vida. Eh. Coño. Qué merda. Tira para allá. Eso cabra. Tira para allá. Toma. Vale, con cuidadito. Voy a ver culando como pueda. Y me voy a tener que tomar una poción en nada. ¿Puedes darle a los minions? No, todo para ti, todo para ti. No, no, dale a los minions. A la perra esa también que le voy a dar. Que se nos acumula a los minions. A la perra esa también que le voy a dar. ¡Vamos! Pues no me ha contado ni un puñetero minion, eh. Eso o el marcador se ha roto. Espérate, voy a ir para arriba a poner... Es que solo cuenta si... Si le das el último. No había puesto ni uno. Cuidado, que están en la hierba, eh. Sí, sí, sí. A ver, este... Está bien. ¡Lo me ha dado! ¡Lo me ha dado! ¡Toma! Eso te lo puedes haber cargado, eh. Ya. Cosas que pasan. ¡Joder de puta! ¡Pabrones! ¡Hala, lo menos! ¡Mamonazos! Con cuidado. Señor Heimerdinger. Vaya si está con cuidado. Pero le ganará. ¿Dónde cojones tiene la puntería en el culo? ¿De verdad? ¿De verdad tiene la puntería en el culo? Nos tenemos que matar, eh. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Acércate. ¿Qué, qué, qué? No me queda un besito. No me queda un besito. ¡Dale! ¡Sopocio! ¡Mátala! ¡Mátala si puedes! ¡Que no puedo, no puedo! ¡Uff! Dios, no tengo cohetes. ¡Ay, me está a dar a la puta torre! ¡Qué lástima que no tengo cohetes ahora! Ay, yo no tengo el ulti, si no. El ulti habría venido cojoneadamente aquí. Sí, claro. Yo también. Me con cuidado, me con cuidado. Creo que se me da mejor hacer de support. Sí, ¿no? Creo que sí. Porque yo no soy de... Siempre intento ir con mucho cuidado. Y al de hacer es ir agresivo. Agresivo. Vete, agresivo. Agresivo, agresivo. Hay que matarlo, eh. Por cierto, falta uno aquí. Sí, pues no sé dónde está. De momento creo que vamos bien. No sé dónde coge con esta la jungla, pero bueno. ¡Y muere! ¡Joder! ¡Madre mía! Se ha escapado, eh. Sí, sí, ya veo. Se ha escapado, ya. Mira, que te culo. ¿Qué me dices de mi culo? ¡Que te culo! No, no tu culo. Pon el totem arriba. A ver si no va a venir a la jungla del otro. No, no lo había visto. Ya se había acabado. Voy. Voy que voy. A ver, ahí. ¡Que estoy aquí, maja! ¡Que estoy aquí! Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Te va a enterar. A ver. Bueno. Que estoy en la parra. Solo que quieres que siga matando a Minion, porque esto es un poco raro, eh. Sí, sí, sí. No te preocupes. Pero a ver. Si ya... El gemerdingue... El gemerdingue no te venía abajo. ¡Uy, uy, uy! ¿Pues este dónde va, tío? No sé, pero... ¿Dónde vas tú? Me voy a ir a base, eh. Vale, vale. Sí, sí, vete, vete. Por mí no... Pero vete, vete a la torre, eh. No... No, claro. No te vayas a ir en medio, porque te voy a dar. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado que viene esta. Sí, sí, lo sé. Joder. ¡Ay, qué tonta! ¡Ah, cayó mi trampa! Ven aquí, tonta. Ah, que lo hacía esa aposta, ¿no? Claro. ¡Ay, bueno! ¡Algo que me voy! Eso mismo. ¿Algo que me voy? Me está dando el puto Minion este. Me está dando las narices, tío. Vale, ya tengo ulti, pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se quiere suicidar! ¡Se quiere suicidar! Uy, en medio... En medio está un poco paquete. ¿Qué dice ese? Vitoria es estúpido. Sí, bueno, hace rato que lo dijo. Voy a meter ahora. ¡Ay, tengo la ulti! ¡Nol! ¡Nol! A mí no me dejo, puta. Bueno, protege esto. Sí. Me voy a base. Voy a intentar proteger con lo que tengo. Es que te vas a ir para que te vean. Es que te vas a ir para que te vean. Exacto. Lo hago a pros. Pues no, porque ahora saben que te has ido y estoy yo sola. Si se hubiesen enterado. Ya me contarán. A ver, voy para allá. No, como me deis. Como me deis. Si se vuelve a poner debajo la torre, suéltales el ulti. Suéltales el ulti y entonces se quedarán aturdidos debajo la torre. Pero tú, ¿tú a quién estás disparando? ¿Son guapo? He hecho una palabrota. Te va a salir un guapo. He hecho una palabrota y voy y le tiro un piropo. Te esquivo tus petardos. No tienes nada que comprar. Sí, pero bueno, de momento aguanto. De momento aguanto. Si nos cargamos a uno, me voy. Porque están los dos ahí. ¿Qué hay? Bueno, de momento tenemos dos victorias ahí. Uf, se escapa. ¿Qué hace? ¿Qué me quiere dar? ¿Qué hace? Están flipados. ¿Vais a morir los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Bueno, te he robado uno, lo siento. Es igual. A menos ha muerto. Good job, good job. Ala, cárgate. Vale, pues... Pero déjame el totem arriba. Pushea, pushea. Sí, sí, perdona. Con el totem y vete. Esto... ¿Qué pasa? Sí, en medio está un poco... Jolín. ¿Dónde está Katarina? Coño, que ha muerto. Ay, Dios mío. Ya. Si es que se voy al medio, no puedo pushear aquí abajo. A ver, tengo que comprarme los guard. ¿Dónde está lo de cristal ese? ¿Dónde está el ojo? Aquí. De la división... Voy a comprar... Las botas... Y cuál era lo siguiente de la perra. ¿No? Del amuleto. ¡Qué leche mete! Este. Vale, vamos para allá. Hace una cosa, ves al medio. Sí, sí, sí. Allá voy ahora. Ves al medio a ayudar. Yo me quedaré aquí en base. Voy a ayudar un poco a Katarina. Sí, me quedaré aquí a la defensiva. Vamos, Katarina. Pero mátalo. Dios mío, Dios mío. Hombre, menos, más se lo ha cargado, hostia. ¿Puedes? Sí. Si necesitas que baje, me lo dices, eh. Vale. No, no te preocupes. Yo ya sé que tú en un nivel ya puedes solo, porque ya, total. ¿Dónde está Katarina? No sé. Yo ya no te pago esta hermana, coño. Te tienes que comprar lágrima. Ah, ya la tienes. Ya la tengo. Venga, venga. Venga, venga, venimos aquí. Y otro abajo. Vale. Comienza a ser un poco necesario tu ayuda. Uf, uf. Nah, pero no sé. ¿Seguro? Sí, sí, porque está... Ya lo veo, ya lo veo. Está Mumu ahí. Pues que se tiren. Que tengo ulti. No tengo teletransporte, coño. ¿Qué hacen? ¿Están locos? Uf, me han tumbado. Ahí, ahí, ahí. Matarlo, 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 matarlo. Ahí, buena, buena. La ha pillado de refilón. Mátalo. Yo creo que Katarina la va a matar ya. Ya la mata. Coño. Bien ahí. Bien. Buena ahí, buena ahí. Sí me gusta, sí me gusta. Tengo que ir en medio, tengo que ir en medio. Vale, ves al medio. Yo seguiré abajo. Vale, vuélvete para abajo. Es que está... Va a estar difícil ganar. Es que nos falta uno. Nos falta uno. Vale, estos vuelven a cargar otra vez. Vale, lo veo con cuidado. Si me necesitas me lo dices, ¿eh? Sí. Sí, yo me quedo aquí a la defensiva. Tomad por culo. Toma, jódete, toma, jódete. Mierda. Estás asustado. Le he quitado media vida de golpe. Mierda, mierda, mierda. Necesito ayuda, ¿eh? Pues he muerto. Espérate un poco, mento. Vale, es que a la torre no le queda mucho. Me han espachurrado. Vamos a ver si fuera un caramelito. No me queda mucho. Mierda, se van a cargar la torre. Le queda nada. Voy para abajo. Vale. Coño, no me ha dado tiempo de comprarme las botas, coño. Uno menos. Y este va a morir. ¿Has podido? Sí, pero viene la Mumu detrás. Vale, pues corre, corre, corre. Tiene botas mejores que las mías. Me parece a mí. Tienes a Katarina también detrás, así que... Uy, qué gilipollas. Se ha ido, se ha ido. ¿Puedes? Sí, sí. Voy para arriba. Qué bueno, tío. Qué bueno. Voy para arriba. He cambiado de hierba y ni me ha visto. Y ni me ha visto. Ven para acá, abajo. A lo mejor vamos a perder porque tenemos una FK. Pero vamos, fácil no lo voy a poner. Ni de coña. Ya veo que no. Bueno, yo me voy. Si puedes ir a un momento arriba, ayuda al Boliviar. ¿Qué pasa? Que soy el jungla. Pues se ve que sí. Échale un... Una ayuda, un poco. Vale, voy. Vale, voy para arriba. Sí, creo que ya puede. O eso espero. No. No, va a morir. Va a morir, va a morir. Pero ayúdale. Joder, pues no me ha dicho que vaya para arriba. Pues para arriba ayuda al Boliviar. Bueno. Pues acá está, si no. Donde sea. Es que no puedo estar en todas las partes. Pues yo... Yo no puedo. Yo tengo que ir abajo. No puedo estar en todas partes. A ver, voy para arriba, pues. Joder. Es que si no me van a tumbar la torre. Están presionando ahora. A ver, voy para acá. Ay, Dios mío. Vale, a ver. Eh, ¿te ayudo abajo? De momento no. Vale, es que me voy a comprar botas. Vale. Vale, voy a comprarme las botas que me darán súper bien para ir más rápido. Es que si no, voy muy lenta. Vale, cuidado. Uf, sabía que esa estaba ahí. Lo sabía. Eh, pues voy donde estás tú. ¿O está Katarina contigo? Bueno, está Katarina. Voy en medio, voy en medio. Voy en medio que está el Víctor. Joder, a ver si lo... Dios, estoy súper seria en esta partida, ¿no? Ni el Bobo ni el Soponcio. Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. Maldita. Se me ha escapado. Porque no tengo nada para aturdir, que si no. Uf, uf. Joder. La tía esta. A ver, aquí se ha ido uno, ¿eh? Ah, no, que está aquí, está aquí, está aquí. ¡Puede! ¿Puedes? Es que no me puedo ir abajo ahora. ¡Tómame, cargados! No puedo ir abajo ahora, es que... Tengo al Víctor aquí, coño. Yo no puedo hacer más. Seguiré papel, seguiré papel. No puedo, no puedo. ¿Qué hago? Voy arriba, voy abajo. No sé dónde ir. Es que a la de arriba creo que le queda menos, ¿no? Quédate ahí, quédate ahí. Me quedo aquí. A ver, espérate. Vamos a ver, miro. Vale, pues ve cagando leches, porque... Yo me voy para abajo. Yo creo que llego abajo, sin problema. Este me quiere dar. Este me quiere dar. Amon, se me ha escapado. No, no. Os aviso, aquí no hay nadie, ¿eh? Es que no puede ser, coño. Voy para el medio. No puede ser. A ver. Es que ya no sé ni qué comprar. No puedo comprar nada. No me queda así, tío. Uy. Espera, rejuvenecimiento, supongo que... No puedo mejorar con... ¿Con qué? ¡Uf! Dios, el Víctor. Es una acción de vida. Está cebadete, ¿eh? Mete... ¿Eh? Hace daño. Sí, sí, está cebadete. De momento lo dejo así. ¿Cabrón? ¿Qué hago? Voy abajo, voy al medio. ¿Qué? No sé para dónde ir. Ves abajo. Y farmea un rato. No hay nadie. Hace para abajo y farmea. Claro. Me cago en la leche, qué daño. Me voy a ir ya. Muere, muere, muere. ¿Catarina puede con...? No lo sé, si puede. Uf, uf, uf. Vete, vete, vete. Yo no puedo hacer nada porque no llego. No llego, necesito ayuda aquí abajo. Aquí en medio. Yo me quedé ahí a base, es que tengo poca vida. ¿Voy en medio? Voy en medio. No sé ni para qué pregunto. Con delicadeza. Justamente tenía que faltar uno, coño. Si lo sé. Cuidado. Este mamón. ¡Socorro! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! Se rengan. Cabronazo. Se ha ido, se ha ido. A usar el flash. 12 segundos para el ulti. Voy a perder, pero no te lo voy a poner difícil. ¡Melón! Que lo dije. Si voy a decir una palabra, te voy a decir melón. ¡Melón! Melón. Ahí te quedas. Venga, que vuelvo. ¡Vamos! ¡Uf! 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 Ayuda, si tienes ulti, lánzala. ¡Uf! ¡Vete! ¡Madre de Dios! No, no, no voy a poder. ¡No voy a poder! No voy a llegar. Sí, y yo tampoco. Venga, vete. ¡Qué va, qué va, qué va! A ver, ¿quién es que hace, vao? No sé, Katarina, un poco. Y vi, la puta vi de mierda. Es que me cago en 10, tío. Ay. Vi, no voy a confiar nunca más en ti, niño. Me comen, ¿eh? No puedo, ¿eh? Necesito ayuda. Qué rabia cuando pasan estas cosas, hostia. De verdad. Me da mucha rabia. ¡Dios mío! Este mamón está disparando a mis torretas. A kilómetros de distancia. ¡Hala, ya estoy muerto! ¡Me llego, me llego! ¡Mi ulti, mi ulti! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi ulti! Mi super torreta. Ven para acá. Somajo. ¿Somajo? Sí. ¿Qué palabra? Somajo. Bueno, somajo. Esto. No es por nada, pero nos van a tumbar la torreta, ¿eh? ¿Cuál? Hostia. La de arriba. La de arriba. Yo... Para cuando llegue, ya se la ha cargado. Ya igual. No llego. ¡No llego! ¡No llego! Es triste. Pero aunque llevemos más muertes, no hemos tumbado ni una torre todavía. ¡Ay! No puede ser. Lo jamóncio. ¿Este tío? A ver. ¿Qué no llego? ¡Que se ha metido aquí! ¿Que estáis todos arriba? ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Ay no! ¡Que está ahí! ¡Está ahí! A ver si... No puedo hacer nada. ¿No jodas? No, no, no puedo hacer nada. ¿En serio? Sí. Pues... Yo a ti no te llego. ¡Socorro! No, 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 no voy a llegar. ¡No llego! ¡Que no llego! ¡Que se van a matar! ¡Uh! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Hortido, tío! Sí, pues ahora la torre está de arriba. Espérate que... Que va a tener problemillas, ¿eh? A ver, espérate. Que me vendo esto y me compro... Es que... Pfff. Debo comprarme algo, coño. El problema está en medio. Sí, con resistencia mágica. Regeneración de maná. Ffff. No, a ver, tú necesitas poder de habilidad. Poder de habilidad, ya. Porque no me basta todavía. Pues ahorra. A ver. A ver, que voy. Voy. Yo también. No sé, ir para arriba, para abajo. Es que todas las... torres se van a ir para tomar por culo. No sé, yo presionaría. Vale, voy para allá, voy para allá. ¡Uy! Me van a dar, me van a dar. Me van a dar. ¡Socorro! Están todos aquí, pendientes. Coño, a ver, pero si oscuro. No, no, no dejes que ordenen, coño. ¿Catarina? Por Dios. Es que... Estos se están emocionando, ¿eh? Venga, venía. Sí, van a morir por eso. Morir, 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 morir. Ahora, ahora, presionar, presionar. ¡Corre! Pero, esquívate esto. Yo voy yo y me lo como, ¿no? Es que... Soy malista. Corre, que te doy velocidad. Corre, corre. ¡Muere! ¡Ah, qué cabrón! Ahora, 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 presionar. Sí, espérate, que me están dando la torre. Bien, están todos muertos. ¡Están todos muertos! Bueno, necesitamos minions. Necesitamos minions. ¡Necesitamos minions! Venga. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Venga, podemos ganar. ¿Cómo ganemos? ¡Vamos a ganar! ¡Voy, voy, 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 voy! Si tienes ulti, lánzalo. No, no tenía. Lo había lanzado antes. Joder, me cago en... Bueno, al menos ahora tengo para el gorrete. Ahora tengo para el gorrete. A ver si lo salvo. ¡Ostras, la cata que se los come! ¡Oh, Dios mío! Un poco antes y llego yo y con el ulti me los como. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pues sí. Bueno, pues nada, que se vengan aquí debajo de la torre conmigo. Sí, pues espérate, que salgo, que salgo, ¿eh? 3, 2, 1, ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Va a dar el espasmo vocal. Ya, 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 ya. Ven aquí, majo Es que tus torretas joden, eh Tus torretas joden Y cada vez más Cuidado Cuidadete, cuidadete Cuidado, cuido, cuido Con delicadeza Cuando hay uno FK Uno del otro equipo también se tendría que ir Sí, claro Mierda, mierda, mierda No, aquí ya nos van a hacer un bucaque No Sí No, van a morir ellos Morir Queda uno, queda Leona Y está ahí, ahí, eh Ven aquí, guapa Ven, ven, que te voy a hacer un traje Ay, Dios mío Ay Qué emoción, emoción en estado puro Por Dios ¿Y yo por qué tengo esto aquí, tío? ¿Esta mierda? Yo no estoy 660, me quedan 60 todavía No voy a llegar, no voy a llegar Bueno 860 No Es que no sé No sé qué hacer Bueno Necesito poder Necesito poder Corquia está arriba, eh Ostras, pero si nos hemos cargado las torres Corquia está arriba Sí Uy, sin darnos cuenta Poco a poco Estamos avanzando, eh Poquito a poquito Poquito a poquito Sí Cuatro contra cinco pueden Yo veo abajo Que vienen muchos minions también, eh Pues me voy yo abajo Vale Volvete abajo yo Voy en medio O me quedo con Bully Uy, he dicho Bully Ya le estoy llamando Por su Por su nick Vale, aquí no hay nadie Vamos Creo que viene fiesta por el medio Hostia Qué susto, tío El Rengar Que pegan un salto Espérate, espérate Que voy, que voy Aquí estoy Sí, sí A ver si entran otra vez Como antes Porque les solté Que te den Que yo te curo Les solté el ulti Y se cagaron en todo Hoy estoy más espabila Menos mal Ven aquí, Bully Que te cuido un poquito Va, toma Venga, vení Toma curación Es un problema Joder Pero Es que Dan unas buenas yoyas, eh Sí, pero no bailes Es que lo que tienen No bailes en la misma dirección que yo Pues no bailo en la misma dirección que tú Simplemente estoy Dando vueltas Y justamente Pues nos topamos Están súper inquietos, eh Sí, sí, sí Es como No puede ser Y de una que me quiera catar ¿Quién está abajo? Vale No, esa Esa torre la perdemos Toma Toma por culo, coño Toma por culo Tú lo has dicho Que te dé diarrea Espérate que vamos Vamos, vamos, vamos Nosotros El Bully y yo Vamos aquí A ver Porque solo queda el Corki Lo tenéis que matar Matarlo Darle velocidad a la cata Eso intento Porque va más rápido que yo Hostia Pues nada Usó el flash Para darle velocidad Corre Corre Mátalo Mátalo No, no puedo Venga Tanquea ¿Quién? No, este no Pero voy en medio Voy en medio Voy en medio Encargando leches Hostia Me han fundido ahí Se han venido todos de golpe Joder A la torre le ha quedado nada Lárgate para arriba Vete para arriba Corre, corre, corre Corre, corre Que no te pillen Vale, me tengo que comprar el reloj Ay, Dios mío Lo que está costando esto Claro Se senta en nosotros Mira a Rengar Se ha tenido que ir abajo A por los A por los minions Bueno, esperamos aquí Sí ¿Cuánto queda? Esto es una putada Cada vez queda más Para que salgáis Nah, ya queda nada Aguantad ahí unos segundos Pua Pues Vienen tres Suéltale, Sulti Si eso Vete, vete, vete Vete Ahí, ahí Que me meten Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Se han cargado Es que no podía hacer nada Hostia Hostia Dios, se me ha lanzado encima Maldita Qué cabrona Menos mal que mi torreta de ulti Se ha quedado ahí un rato Vete, vete, vete Ay Uf No, no, no No te acerques No te acerques a él No te acerques Que se cargue el inhibidor Es que no quiero que se lo cargue, coño Ya, pero Es que se lo va a cargar Te va a pillar ¿Dónde está el Bolivia? Joder Es que no puedo hacer nada No pasa nada Ya tengo reloj Si se me vuelven a lanzar Si se me vuelven a lanzar Me pongo el reloj Y ya está Y me congelo ahí Ayúdale, ayúdale A eso voy Voy para allá No, no Hijo de puta ¿Cómo ha hecho eso? Es que es lo que tiene Qué cabrón, tío Qué asco me da Puto rengas de mierda Que le dé diarrea Que le dé diarrea Oye, es que como ya estaba tardando en decirlo Pues toma Que le dé Y mucha Esta que dices Ay, Dios mío No puedo más Me está dando mucha Pues eso Vale, a ver Yo tengo que comprarme otro Te voy a vender este Es que me río De 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 aquí. Esta se me quiere lanzar encima. Es que está muy difícil, eh. Ya. Está el Víctor ahí, que me cago en 10. A ver, me han hecho a gastar la ulti para que luego se fuesen para atrás. Qué asco que dan. Ya. Uf, uf. Mamón. El Víctor desde allí atrás me estaba dando. A ver, no te pongas pegada a mí. No, 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 que no. Puto habito de mierda, déjame en paz, hostia. Muérete. Joder, es que le doy con todo, eh. Ahora, venga. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me cago a Leona, pero es que me cago en 10. No. Yo creo que ya aquí la habremos palmado. Bueno, lo hemos hecho bien. Pues sí, la verdad, para que faltara uno, la partida ha sido cojonuda. Madre mía. Buah, no llega a faltar y ganamos. Sí, la verdad es que yo creo que habríamos ganado si no llega a faltar el Víctor. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado esta partida, ha molado mucho, la verdad, ha estado súper, súper, súper guay. Y nada, no vemos el siguiente vídeo, lunáticos. Sayonara. Sayonara. Hemos perdido, pero con orgullo. Toma. ¡Gracias!